gracias por su aporte y por unirse a nuestra causa Dios los bendiga a todos Dios los bendiga muchas gracias especiales para ustedes y toda su familia que el Señor sea el que recompensa a todos le damos las gracias a todos los que fueron también participantes para esta gran bendición que Dios me lo bendiga mucho de manera especial que Dios me lo siga ayudando cuando se acaban descendo de manera especial Gracias por ver el video.